Hemos oído el dicho de que tú eres lo que comes o que dime con quién andes y te diré quién eres pero más bien tú eres todo lo que te llenas, tú eres todo lo que oyes, tú eres todo lo que ves si tú ves cosas que no son sanas, si oyes cosas que te cargan que no son sanas andas con las personas que no deberías andar, con gente errada, en fin tú prácticamente le estás dando el alimento equivocado a tu espíritu, a tu alma ¿Por qué? Porque la comida física es al cuerpo lo que las imágenes y las voces y las influencias son a tu espíritu así como tú comes un desayuno, un almuerzo y una comida alimentando tu vientre tú también estás alimentando constantemente a través de los ojos, de los oídos y la influencia de otras personas, tu ser interior así que tienes que ser cuidadoso con quién te asocias, qué oyes, qué dudas estás escuchando qué malos reportes te estás haciendo meter en tu cabeza o qué cosas no deberías estar viendo si tú miras hoy en día en la televisión hay más de 500 canales de televisión porque todos quieren influenciar tu alma a través de los oídos, a través de la vista o la visión y por supuesto a través de las malas compañías todas las cantidades de magazines, de revistas, los programas de radio, de televisión la misma internet, los avisos siempre están tratando de influenciarte de hacerte de que comas esa información de que la consumas esa información por eso y teniendo en cuenta esto tienes que aprender a mantenerte alerta a ser selectivo a mantenerte a la distancia ¿verdad? pues con el entretenimiento que mucho de ellos es sano pero la gran mayoría no prefiero decirlo así viene acompañado de basura de cosas desagradables sí, hay buenas partes en la película que estás viendo pero hay escenas que no sé por qué tienen que estar si bien es cierto el comentario que hace tu amigo es relevante pero está cargado de cinismo de crítica, de duda de cuestionamiento, de incredulidad la cosa con esto es que los medios masivos de comunicación siempre muestran lo peor la televisión muestran las peleas los celos, las envidias es por eso que a la televisión o a los noticieros y a los medios les encanta el debate los realities las peleas ¿verdad? porque eso vende eso vende y al ser humano tiene una inclinación obsesiva por esas cosas pero yo estoy seguro que si tú pones basura en ti saldrá basura de ti si tú pones basura en ti una vez más saldrá basura de ti si ves cosas donde la gente o andas con gente que compromete sus valores tienes que realmente mantenerte alerta tienes que hacer una selección mejor de tus programas o de amigos donde son infieles a las relaciones matrimoniales donde no se enfatiza la familia ¿verdad? uno no puede sintonizar a un programa de chistes o de humor donde siempre haya una alusión al adulterio a la fornicación a la grosería es difícil realmente encontrar una persona donde hay humor blanco que se llama ¿no? ahora todo es lo obsceno es lo aceptable ¿verdad? y si tú te expones a esa influencia tarde o temprano no te vas a sorprender o no te vas a no te sorprendas cuando te encuentras en situaciones que comprometedoras que estás realmente haciendo lo que tu principio y tu valor te decían que no pero como estás tan influenciado te vas a encontrar en situaciones comprometedoras que tú vas a decir ¿a qué hora llegué aquí? ¿qué fue lo que me trajo aquí? pues poco a poco alimentaste a tus ojos a tu alma con tus ojos con tus oídos y con las malas personas que te rodean ¿por qué? ¿por qué actuamos de esa manera agresiva? ¿por qué actuamos de esa manera carnal? porque todo lo que vemos o oímos o somos influenciados por otras personas todo va al subconsciente ahí se queda se almacena y poco a poco el subconsciente va diciendo entre más le metas a esa información errada va diciendo esto es aceptable esto es normal y eso va erosionando tu conciencia este te vuelve insensible ya perdiste el honor la sensibilidad usted puede ver el famoso dicho que dice que el que la hace la hace una la hace dos ¿por qué? y si usted ha visto la historia de esos grandes asesinos o esa gente que mata en serie o simplemente a sueldo se dará cuenta que el único muerto que le dolió fue el primero el segundo y el tercero ya es mecánico ¿por qué? porque poco a poco violaron su propia conciencia se hicieron insensible el jovencito que que es brillante en su colegio que era excelente no tenía ningún reporte de malo de la noche a la mañana cogió varias armas y se metió a un colegio y asesinó a profesores y a niños y le preguntaron por qué o los investigadores del FBI fue investigó que tenía música que inspiraba la violencia y demasiados videojuegos que inspiraban a la matanza y eso le preguntaron a él eso me salió tanto mataba yo en videojuegos tantas canciones escuchaba ¿verdad? que me me nació ¿por qué no? y eso se fue todo al subconsciente igual todos nos influencian a nosotros y la Biblia dice que no deis lugar al diablo no deis no le des un un paso no le des un pie habla de de que cuando tú le medio le entreabres la puerta a alguien y él mete el pie entre la puerta y el marco de la puerta es difícil cerrarlo a eso se refiere la palabra cuando dice no le abras la puerta al diablo no le des lugar al diablo ¿por qué? porque como este joven que cogió ese arma y mató no vas a diferenciar entre la realidad y la fantasía va después a ser un despertar muy feo entonces no le abras la puerta ¿verdad? no le abras los ojos no le prestes oídos y menos tu amistad a alguien que realmente añade no añade valor a tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!